con su amiga con derecho los que vienen bigote con bigote o los que vienen tortillas tortillitas también de harina o los raritos los que vienen hombre y mujer también levante la mano, levante la mano los que vienen con su parejita a ver, dígale cuánto la quiere con esta canción, dedíquensela dile te la dedico mi amor esta canción va con todo mi cariño para ti dale un besito, dale un besito los de Jalisco están pegaditos desde que llegaron los de Jalisco, los dos bigotones dile que lo quieres con esta canción te estoy engañando con otra aquí estoy en el hotel y ya les quito el pantalón esta rebuena la fe el cuerpo lo tiene a cien no, no es cierto esta rola se llama me gustas a mi algo original de calor norteño para que lo busquen en el youtube en el facebook en el twitter en el instagram busquen en esta rolita y también pues agréguenos de una vez ahí de paso busquenos en todas las redes sociales busquenos calor norteño no se les olvide calor norteño y denle like o agréguenos en todas las redes sociales facebook, twitter, instagram youtube hasta en el youporn nos pueden encontrar de veras de veras ¿en qué saben qué es eso? en el youporn van a encontrar un video del que toca el acordeón y el otro que canta encurado se bañándose en un baño busquenos y hay otro del tubero también ahí va me gustas a mi original de calor norteño para ustedes todos enamorados porque me gustas me encantas te quiero desde que te vi y dormido despierto no dejo de pensar en ti porque ya debes estar cansada de dar vueltas en mi cabeza por eso vine a decirte chiquita me gustas a mí y es que me muero por mirar tus ojos y besar tus labios tienen once niña que hoy quiero estrenar porque me gustas me gustas me encantas y quiero que estés junto a mí por eso vine a decirte chiquita me gustas a mí ay, ay, ay y como me gustas mija porque me gustas porque me gustas me encantas te quiero desde que te vi y dormido despierto no dejo de pensar en ti porque ya debes estar estar cansada de dar vueltas en mi cabeza por eso vine a decirte chiquita me gustas a mí y es que me muero por mirar tus ojos y besar tus labios tiernos de niña que hoy quiero estrenar porque me gustas porque me gustas me gustas me encantas me encantas y quiero que estés junto a mí por eso vine a decirte chiquita me gustas a mí y es que me muero por mirar tus ojos y besar tus labios tiernos de niña que hoy quiero estrenar porque me gustas me gustas me encantas y quiero que estés junto a mí por eso vine a decirte chiquita me gustas a mí por eso vine a decirte chiquita mi hija mi amor mi cielo bombón francesa babosa chiquititita tostiloco ah un litro de micheladas con vaso cubano torta de jamón con huevo una chimichanga una chimichanga un hot mira fíjate un hot cake con camarones pulpo lecherita mostaza y le echas poquita chía para que no te haga daño es un hot cake bueno mate y entre medio de los dos hot cakes jamón y queso y que no falte el tocino porque no pierda el sabor y una nuez me gustas me gustas a mí hay que vamos a dedicar esta canción a toda la gente que está tomando cerveza lo que sea que no es cerveza que es levadura de cebada a jugo de manzana es de la canción que tenemos promocionando la canción se llama a pistear se ha dicho la tenemos ya bien presente en la radio en la mejor y en la invasora se las encargamos si algún día están en el internet que la busquen ahí en el youtube a pistear se ha dicho esta es una canción como dice es alterada para pistear ¿verdad Alex? es para toda la gente que está soltera esta noche para toda la gente que nos mandaron a la fregada y están celebrando que están solteros así es para toda la gente que que dejó al novio y al marido en la casa y se vinieron solteritas o los hombres que dijeron que son solteros y aquí andan y ya dejaron a la mujer cuidando a los niños hola no fue en directa ah, cerrarla para ustedes lo más nuevo de Calor Norteño lo más nuevecito de nosotros Calor Norteño lo que estamos promocionando en la mejor y en la invasora ahí va esto se titula a pistear se ha dicho para ustedes vámonos y así suena Calor Norteño chiquita la meta si me hago y te me ya está agarré la peda me sentí herido o pido bien amido no te necesito fierro a distancia dicho la meta si me hago y te caliente me tome ese rollo ando empiezado ahogado atravesado no te necesito pa' amanecer empiernado la meta si me hago y te pero también comprobé que ya no te necesito dar tus caprichitos fierro a pistear se ha dicho eso calor Norteño también arremata mía la meta si me hago y te eres pasado ya olvidado tu y yo ya ni al caso solita te estás quemando ya estás publicando por el fe y sigues ladrando la meta si me hago y te no va a tallar con suelo yo no quería hacerlo tú me hiciste yo no quería